Aquí Harrison y familia Estamos de compra en el supermercado Le estamos enseñando Algunos truquitos Para comprar comida saludable No olviden Suscribirse al canal Es un video interesante Bye bye Saludos Una vez más Harrison y familia Cocinando Le va a traer No va a ser una receta Sino algunos tips Para escoger Algunos productos Que sean saludables Vamos a ir a la ciudad de La Vega Estamos en Jarabacoa Los que no vieron en el video anterior Entren a mi canal, suscríbanse Y vean el tool Que yo hice Referido a cuando Mi hija Jenny era pequeña Que veníamos aquí Todo nuestra ciudad La ciudad Que me vio nacer Estamos en la casa Vamos a salir ahora Vamos para un Supermercado Escojo ese supermercado Porque ellos tienen Aquí en Jarabacoa Hay muchos supermercados Y cosas Pero Ese supermercado en La Vega Lo hay que dominicano Conoce Supermercado Jumbo Tienen Mucho producto Bueno Durante el camino Nos vamos a tomar Más o menos 25 minutos De camino Vamos a Perdón Que estoy manejando Vamos a Mostrarle Alguna parte De De la carretera Como La loma Todo Para que vean Como es Eso camino Continuamos En un momento A la carretera Bueno Ya Aquí vamos Ahora Ahora si Nos cogió Nos cogió Un aguacero Ya vamos En carretera abierta Todavía Nos falta Un buen rato Yo diría Como 15 minutos Pero El propósito De este video Es para También Darles Los tips De Cuando usted Estén En un supermercado Estén En un lugar De De comprar Productos Para Comidas A veces Los precios Más altos No son Los productos Mejores Porque Le voy a hablar De eso Allá Cuando estemos Ya en el supermercado Hay muchos productos Que son caros Porque simplemente Son importados Pero realmente Donde Del país Que lo importan Es quizá Un producto barato Esas son Algunas De las diferencias Vamos a continuar Volvamos Un ratito Cuando ya La lluvia Pasa Porque aquí La lluvia En algunos lugares Estaba Por ejemplo Cuando llueve Así De repente A veces Con eso De afuera Y Cae Y en un ratito Se va Así que En un momentito Vamos a regresar Acá En este lugar Le dicen El túnel Si pueden ver Está lloviendo Rápido Pero aquí Miren los árboles Están tejidos Naturalmente Uno con el otro Y esa es la razón Que lo dicen El túnel Llueve Y es como si Estuviera cobijado De Muy hermoso Aquí Este lugar Se llama Le dicen El puerto Es una Es una cuesta O sea Ahora es Bajando mucho Obvio que Cuando venimos Se subiendo Pero No es tan mala O sea No es tan Inclinada Aquí Ya llegamos A la ciudad Olímpica De la vega Que esta es La provincia Y Nuestro pueblo Es un municipio Lo que conocen Es de la provincia Y Jarabacoa es Aquí La vega Es el contrario De Jarabacoa Ya que estoy aquí Le voy a dar Un pequeño tour Vamos Ahorita Ya casi estamos En el supermercado Le voy a dar Un pequeño tour La vega Es Un valle Absolutamente Llano Al contrario De Jarabacoa Que esta en una loma Esto es todo Llano Pero el calor Si que es fuerte Aquí Chequeé la temperatura Cuando salimos de allá Y hay 17 grados De diferencia De Jarabacoa A la vega O sea Que es súper Súper Más caliente Que en nuestra ciudad Ya en uno En un minutito Llegamos al Supermercado Y le voy a hacer Alguna muestra De los productos Que vamos a coger Para hacer Ahí que yo compro Para hacer los videos Todos los productos Que uso Ya llegamos Vamos a traer el parqueo Ya si estamos dentro Ahora vamos a buscar Productos Aquí vamos a empezar Primeramente Ellos tienen La tarea Donde tienen Todos los especiales Vamos a mirar Es de esos productos Porque a veces El mismo producto Cuando no tienen Especial Está quizás A doble Preso Aquí vamos a empezar Por donde están Los vinagres Toda la Lo que le estaba diciendo Por ejemplo Ese es un vinagre Súper Súper bueno Y basami Y vinegar Es un Un vinagre Italiano Pero Miren lo precio Este es el precio Dominicano Eso viene siendo Como 7 dólares Acá tenemos El criollo Que viene siendo El mismo tamaño Y todo Pero Miremos el precio 135 Eso viene siendo 2 Como 2 2 Con 40 Mucha diferencia Aquí tenemos Una marca conocida Por todo el mundo Por todo el mundo La gente Ese es importado Y miremos El precio 129 130 2.40 Aquí tenemos El criollo 17.95 Eso es como 30 centavos Y de verdad Es buen producto Porque Por ejemplo En Estados Unidos Allá si le ponen precio Cuando es importado Así que No se me dejen Engañar Las cosas importadas Son bien caras Esto A mi siempre me gusta También Dar información Y dar algunos tips A la persona Que Buscamos también La economía Pero Siempre queremos El producto De primera calidad Así que Yo en este caso Diría Consume Lo que produce Tu país Y paga Mucho menos Acá tenemos Las nueces Que Yo hago Algunas recetas Y Uso nueces Para Para hacer Recetas Que es Super importante Eso es Aquí Le decimos Cajuil Cashews Lo pueden ver Cajuil natural Muy rico El cashews No se Como en su país Le llaman Y Para hacer Una salsa Próximamente Le voy a traer Un video Como hacer Una salsa De Diferente Nueces Y Tenemos Acá También El maní Finas Tostado Diferente Calidades Crudo Y Tostado Acá Tenemos Los Aceites De Oliva Una Diversidad Un Tip Y Un Consejito Para Escoger El aceite De oliva Deben Deben Tener Precaución Porque a veces La persona No No se dan cuenta Que hay aceite De oliva Para ensalada Y hay aceite De oliva Para freír Tienen que tomar Tienen que tomar En cuenta La botella Debe decir Que Que lo pueden Usar Hasta Lo pueden Recalentar Hasta 500 grados Así Ojo Con eso Porque Es dañino El aceite de oliva De esa manera Si usted freye Con aceite de ensalada No se puede También También Específicamente El aceite de oliva Porque es Bien medicinal Tenemos aquí Como pueden ver Para pasta Y pizza Esta es de ensalada Para aceite Tostada Para pescado Y marisco Todo Tienen su Diversidad Diferente Acá Tenemos Que son Acertes Ya Esos son Los Descredidos Así En los Vases Grandes Todos Sabemos El aceite de oliva Es bien Caro Siempre Mire Por ejemplo Este 1100 1200 Aquí Cinco Pesos No Son Nada Son Como 22 Dólares Más Así Que Ya Estos Consejos Son Consejitos Que les estoy Dando Para que No Echen Al Cárrito Cualquier Cosa Que Encuentren Y Puedan Hacer Su Comida Saludable Y Acá Tenemos Los Acertes Normales Siempre Los Acertes De Soya No Es malo También La Gente Que Le Gusta Comer Comida Frita Están Los Acertes De Vegetales Ahí Le Indica Es Es Específicamente Para Ser Vegetales Soteados Específicamente Hay Un Video Que Lo Voy A Subir Mañana Lo Voy Esta Noche Esta Voy A Ser Una Ensalada Griega Con Este Estilo De Lechuga Es La Que Lleva Es La Romana Romain La Hoja Arripiadita Ustedes La Pueden Hacer Con Lo Que Le Guste Con La Lechuga Que Le Guste Si Quieren Lechuga De Agua Lechuga Dulce Lechuga Normal Pero Siempre La Ensalada Griega Se Hace Con Ese Tipo De Lechuga Acá Para Es Ensalada Vamos A Escoger Los Pimientos Morrones Porque Lleva Rojo Y Va Lleva Pimiento Verde También No Veo Verde Aquí Estarán En Otro Lado También Va Llevar Estos Son Lo Que Se Llaman En Estados Unidos Los Graves Tomato O Los Cherry Son Chiquitos Son Como De Tama Y Un Olivo Estos Tomatitos Eso Lo Lleva En En Salada También Aquí Están Toda Diversidad De Queso Para Esa Ensalada Yo Voy A Coger El Feta Cheese Queso Feta Aquí Hay Docenas Y Docenas De Clases De Queso Mucho Queso Mira Hasta Arriba Sigue La Línea Así Que Ahora Voy a Buscar Feta Cheese No Se Pierdan Ese Video Que Va Ser Un Video Bien Bien Interesante Estamos En Verano Y Debemos Comer Comida Para Deshidratar No Comida Pesada Aquí Estamos Mirando Toda La Carne Congelada Yo No Compro Carne Congelada En No Absoluto Porque Aquí Uno Va Directamente La Carne Es Fraquecita Cuando Quiere Carne Tipo De Carne Yo En Mi Casa No Se Come Carne Pero A veces Uno Tiene Visita Que La Gente Aquí Sin Carne No Com Aquí Está La Familia De Harrison De Compra Mira El carro Ya Cómo Va Grandísimo Así Que Mire Ahí Ariane Dije Hello 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 Ok Está Manejando Su Carro Así Que No Se Pierdan El El Vídeo De La Ensalada Griega Va Ser Muy Interesante También Llevo Preparado Como Le Dije Anterior Estamos En Verano Uno De Atún Atún Bien Fresco Yo Lo Preparo Lo Llevo Aquí Como Ellos Tienen Pueden Mirar Todo Pescadería Allá Está Deli Tiene Empanadería Ahí Este Lugaje Inmenso Eso Está Cocinado Por Allá La Fruta Y Los Vegetales Granería Este Es Un Lugaje Inmenso Así Que Es Mi Favorito Por Eso Tomo Casi Media Hora Para Llegar Aquí Pero Vale La Pena Porque Encuentro Todo Lo Que Busco Y Siempre Me Gutan Los Productos De Primera Calidad No Necesariamente Lo Más Caro Sino Primera Calidad Recomendable Por Último Esos Huevitos Son Los De Godorniz Muy Importante A Los Vegetarianos Un Consejo Por Las Personas Algunas Pesas No Les gustan Los Huevos Son Baratos Y Se Consiguen No Le Quiera Mucha Proteína Equivalen Un Huevito De Eso Equivale A Cinco Huevos De Gallina Así Que Busquen Información No Tenemos Tiempo Para Darle Información Pero Si Lo Venden Esos Contancitos Bien Bien Interesante Ahí Hay Como Dos Docenas Así Que Espero Que Vídeo Suscríbanse Al Canal Y Hasta La Próxima Bye Bye